Bueno, atención, ¿eh? Creciendo el suyito del amor. ¿Qué crees? Callas un matorral. Un matorral. ¿No? Muchísimas gracias. No es que piensas el suyito del amor. Después se acerca la primavera, ¿viste? Uno se pone más amoroso. Estoy sorpresa como todos ustedes. Bueno, Ravellone, ¿estás picaro? Dejá el celular, Gara. ¿Estás con cara de picaro? ¿Estás preocupado? ¿Está confirmadísimo el romance? Blanqueadísimo, chicos. Eso. O sea, ayer, esto fue así, así de sencillo. Bueno, ayer había una presentación en el ex-CSK, ahora para su libertad. Que no nos deja ver justo el que está ahí en el... Había una presentación por parte de Mariano Cuneo y Barona, de la ley de juicio por jurado. Se presentaba también una obra de teatro. Y en ese contexto, por separado, llegan nuevamente Yuyito González y Javier Milei. La diferencia, a la última vez que se habían visto y habían llegado por separado y habían ido a ver una obra de teatro, es que esta vez, ante, miren, todos los celulares que estaban grabando la escena, porque claro, entra el presidente, empiezan todos a grabar, sorprendió con un beso en la boca a Yuyito González. Que el presidente es de besar en la boca a sus novias en el escenario. Es como una característica que tiene. ¿Fogoso o piquito? Dice que es muy fogoso. No, bueno, pero este fue un piquito, este fue un piquín. Pero habla de, a ver... Un armán piquín. Un armán piquín que ha hecho en público, Nachito. Él es muy fogoso. Es todo un... No, no lo dice, no. Es todo un statement. O sea, vos estás blanqueando una relación, si no, ¿cómo vas a dar un beso en la boca en público? Es, no recuerdo, a ver, Nacho, digo, esta cuestión, por supuesto que ha habido antecedentes, pero quiero decir... Preparate, Nacho, la que me imagino. Es percer la presidencia y estar noviando con una, con otra, digo, no tengo recuerdo. A ver, se me viene a la cabeza... No, no, no. El doctor... ¿Cuánto se separó? No era un novio... Perdón, eran rumores. No había... Pero Nacho, hay una diferencia. Lo de Carlos no lo subió porque no había celulares, pero era peor. O para. No es el primer presidente que nos ha pasado. Pero no hablemos a la vez todos, lo que digo es... Sí. Es cierto lo de los rumores y los romances que yo... Pero acá la está llevando a un lugar público y se da un pico en público, más allá de los celulares. No, y aparte es el primero soltero que tenemos. Es el primer soltero que se da el lujo de noviar durante su presidencia. Claro, sí. Y la mirada de la sociedad no es mala y está bueno que eso pase. Pero el ser humano, ¿está en eso? Es habitual, no sé, tener novias, ir cambiando de novias. Claro, pero por ejemplo... Y está soltero. Y no por eso se va a limitar por ser presidencia. Pero hoy está soltero. Pero a nivel protocolar no sucedía y no se daban ese lujo. No estábamos acostumbrados. Y no sabían de alguna manera estar casados, mostrar una familia feliz. Antes estaba la exigencia de la primera dama. Exactamente. Exactamente. Esta presidencia puso en discusión lo de la primera dama porque en su momento se discutió, ¿se acuerdan? Bueno, él estaba de novio con Fátima, pero se decía, está de novio con Fátima, pero ella va a seguir ejerciendo las funciones. ¿Te puedo explicar por Fátima? La primera dama sería en su momento Karina Milei, ¿se acuerdan? ¿Le cayó bien? Fátima, ¿qué onda? Fátima sigue su vida. Vos sabés que cuando uno escucha... Pero estaban re enamorados, 360, 340, ¿cómo era? ¿Te acordás? 580. ¿Cómo? Bueno, algún número que daba a entender que se habían dado como vuelta el universo. Cuando uno habla tanto con Fátima como con Daniela, que son las dos exparejas que le conocemos desde que Javier Milei se hizo famoso, ellas hablan maravillas. Daniela te dice, endulzame que soy café. Café. Totalmente. La endulzó como café. Hablan maravillas. Pero sabe, ¿eh? Hablan de que es un hombre que tiene muy buenos tratos, que es muy considerado, que es muy caballero. Yuyito además estaba tomando su tiempo para conocerlo porque ella dijo, ¿se acuerdan? Yo se los conté. Sí. A mí me tiene que acercar a Dios, dijo. Ella es una persona muy espiritual, muy religiosa. Se ve que del colon a esta parte siguieron las charlas. ¿Vos la entrevistaste a Yuyito? Claro. Siguieron las charlas. Ella estaba muy ilusionada con esto. Así que habló la hija de Yuyito también. Ah, bueno. Sí. Hicieron un podcast. Claro. Que dijo que ella, la mamá le había dicho hace un tiempo ya que tenía ganas de enamorarse y que ella no tenía problemas. ¿Se fueron juntos? No. Cada una por su lado. Pero no sabemos. ¿Puertas separadas? Yo hoy la voy a agarrar a Yuyito en maquillaje. No, cuarto. Ah. Yo para mañana te averiguo todo. Pero ¿a qué hora llega? Sí, la espero yo también. En un ratito la agarramos en maquillaje a Yuyito. ¿Cómo es? No, nada. ¿No es un resfrago? ¿Puertas separadas? ¿Cómo es? No, que se pueden ir por puertas separadas. ¿Cómo es la máxima? Pero pará, me perdí la máxima. ¿Cómo es? Ah, que correcía. ¿Puertas separadas? ¿Cuarto compartido? Claro. Y bueno, sí, a veces están las puertas separadas. Puede ser. Sí, claro. Sí. Bueno. Pablo, ¿tenés algo que decir? Cada uno usa el refrán que quiere. No comments, diría Coco. Yo tengo dudas de que sea el primer beso, ¿eh? Primer beso en público. Elí, tengo dudas que sea el primer beso. Bueno, chicos, 7.43. Sigamos avanzando. Y la pregunta es si sigue avanzando. Gracias. Gracias.